Pasa y siéntate, tranquilízate, al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, un imperioso apasionado que te dio una cita En este hotel Desnúdate ahora, apágale a luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas, ven, 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 ven Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Han sido mis hermos que te pusieron la carta Sin corazón que llora de pena por dentro Pero te leo y me marcho para siempre Imagínate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágale a luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes Y te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Que te escribieron la carta Haciendo mis celos Que te pusieron la rama Mi corazón Me llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Fíjate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis manos Que te escribieron la carta Haciendo mis celos Que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Validecíte y te pusiste muy nerviosa Me llora de amor Y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón Que llora de pena por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Los que te escribieron la carta Haciendo mis celos Los que me pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están tus presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible Sacarte de mi ser No llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte Y en cada parte Y en cada parte Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Yo lo consigo Ay amor Me haría todo por tener Hoy junto a mí Olvidar el pasado que no se paró Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueren Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo No lo consigo Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás saltada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Yo lo consigo Ay, amor Haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado Que nos separó Es que no puedo Sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí Arrepentido Es que no puedo Sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecía tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo Sacarte de mi mente Ha sido imposible Sacarte de mi ser Y de mi piel Es que no puedo Sacarte de mi mente He tratado de creerme Que lo que yo siento No es amor Es que no puedo Sacarte de mi mente Pequeñas cosas Que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Pequeñas cosas Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú Con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podías Ya volver Atarás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Discúlpame 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 Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Discúlpame 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 A un recuerdo Romance Que viviste conmigo Discúlpame Discúlpame Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Discúlpame Discúlpame Todo fue un juego Que tuviste conmigo Discúlpame Discúlpame Pero en ese juego Yo me enamoré Discúlpame Discúlpame Escucha mujer Discúlpame Discúlpame Pero te lo juro No conoce Ya no recuerda siération Discúlpame No conoce Yo solamente fui la excusa para hacerle ver No conoce Que tú podías y tú querías vivir sin él En el juego del amor, unos vienen y otros van Lluvias, lluvias Lluvias, lluvias No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada Que el tonto aquí que he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvias, lluvias Tus besos fríos como la lluvia Lluvias, que gota a gota fueron enfriando Lluvias, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvias, lluvias Tus manos frías como la lluvia Lluvias, que día a día fueron enfriando Lluvias, mi ardiente deseo y mi piel Lluvias, lluvias, lluvias Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás Lluvias, lluvias No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Na, 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 na Na, 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 na Me dañaron rosa tus espinas Lluvias, lluvias Tus besos frías como la lluvia Lluvias, que gota a gota fueron enfriando Lluvias, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvias, lluvias Tus manos frías como la lluvia Lluvias, que día a día fueron enfriando Lluvias, mi ardiente deseo y mi piel Lluvias, lluvias Tus besos frías como la lluvia Lluvias, que día a día fueron enfriando Lluvias, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvias, esos frías como la lluvia Chica, mi ambición fue poseerte y quererte Sí, sí, comí la cura diamante Lluvias, tus besos frías como la lluvia Lluvias, y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvias, esos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti, tú no me dejaste Amiga, me dejaste Con las ganas Eso no se hace Lluvias, tus besos frías como la lluvia Tú no has podido quererme Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvias, tus besos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvias, lluvias Lluvias, lluvias Lluvias, lluvias Digo cosas temido, tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me ha saltado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro Tal vez hablo dormido Cuando yo tu nombre despierto Me enojo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Yo vivo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que tan perdido en un infierno Sea lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo en tu presencia Volvería a vivir Será que me ha saltado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Otra vez Será que al vivir de ilusiones, consuelo este mar de pasiones Será que sí, será que sí, será que es tan dañino tanto amor Quizás esto es solo el comienzo de este infierno de amor que arde en mí Será que sí, será que sí Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, ver a tocar tus manos, siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiero estar presente No he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide Lo vivido, contigo Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo, vivo malgastando horas Evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiero estar presente Ya no he podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte Cuanto me duele Tu vida va pasando y tu no vuelves ¡Uy! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mí tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por conciencia Día tras día Fabricando fantasías Alíviame este dolor Dios mío que no se me quita ¡Vivo en un mundo de mentiras! Y DJ ¡Vivo en un mundo de mentiras! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tus recuerdos Vivo malgastando horas Evitando estar a solas Para no pensar Pero tu imagen donde quiera Está presente No he podido superar Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acarice tu piel No quiero ser muralla Que bloquea aquel separado Quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber De detectar prohibido Porque no quiero ser Tu juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Tu juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser No quiero ser No quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Oye bien Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Tú vete de nadie Oye, y que acaricie tu piel Y que te debe de ver cariño Él no está prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Tú vete de nadie Quiero ser los que entran tu ventana Y la voz que te abre en la mañana Yo no quiero ser Tú vete no Tú vete de nadie Tú vete cuando salga el sol Tú pierdes de ti El hombre que a ti te hace sentir amor Oh Juguete Que va Yo soy el que te hace sentir Amor Yo no quiero ser No, 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 no Juguete de nadie No quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Yo no quiero, no quiero, no quiero Ser juguete de ti ni de nadie Yo no quiero ser Que no, que va Juguete de nadie Yo sé Que has tenido en tu vida La mal de aventuras Y como quieras te quiero Yo no quiero ser Y yo no quiero ser Juguete de nadie No Tu juguete preferido Yo quiero ser el que más te ha querido Llegó a Puerto Rico Tú vienes mamá y yo no quiero Todo lo fue, no fue lluvia que de nadie Trombo, todo lo fue, no fue lluvia que de nadie Yo no soy, no soy lluvia que de nadie Yo no soy, no soy lluvia que de nadie Quiero, 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 quiero Yo no soy, no soy lluvia que de nadie Yo solo quiero ser la luz de tus ojos Yo no soy, no soy lluvia que de nadie ¿Quién te susurre al oído? Yo no soy, no soy lluvia que de nadie Pero no, tú que que yo no soy Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.